Por ser pobre perdí tus amores Fui muy poco para tu querer Y queriendo cambiar tu destino Te fuiste por otro camino Y yo solo muy solo quedé Te sentiste la dueña de todo Y quisiste el mundo correr Ya ves, te ha mareado la altura El placer marchitó tu hermosura Y hoy estamos al mismo nivel ¿Qué te sientes llegar tan arriba? Y de pronto tan bajo caer ¿Qué te sientes, paloma querida? Contemplar que se acaba tu vida Sin tener quien te pueda querer No pensaste que el paso del tiempo Y va a hacerte tu error, comprender Y ya ves, hoy estás acabada Ya no tiene brillo tu mirada Y hoy estamos al mismo nivel ¿Qué te sientes, paloma querida? ¿Qué te sientes, paloma querida? Contemplar que se acaba tu vida Sin tener quien te pueda querer Música Música Se va muriendo el corazón ¿Por qué te sientes, paloma querida Por más que intento No lo puedo conformar Echió candado a su dolor No quiso abrirme Y yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Por más que intento No lo puedo alimentar Le pido a Dios Le pido a Dios Que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva A tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves Corirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves Corirá Y yo también Con su dolor Me moriré Si no vuelves Música Se va muriendo el corazón Y no hay remedio Por más que intento No lo puedo conformar Le pido a Dios Que me ilumine desde el cielo Que la llovizna No se vuelva A tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves Corirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves Corirá Y yo también Con su dolor Me moriré Si no vuelves Y no vuelves Y no vuelves Y no vuelves Música Pues te compré una rosa Quería sorprender Quiero vivir la noche De nuestra primera vez Pero solo me ilusioné No te olvido No te olvido Que no sigues aquí Tengo miedo A perderte Mi alma sigue La deriva Intento ser fuerte Para lograr que siga viva La esperanza De volver a verte Música Recuerdo que no acabaría esa promesa de volver Corozco y el niño tomando un café Esta sonrisa mágica Y tus manos provocando mi piel El mundo se me vino encima Y tú estás ausente Mientras yo sufro en carne Viva la agonía De miedo a perderte Mi alma sigue la deriva Intento ser fuerte Para lograr que siga viva La esperanza De volver a verte Tu ausencia Es lo peor que he vivido El mundo se me vino encima Y no estás conmigo Mi delito mayor fue quererte Y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre En el fondo de mi alma Y tener que llevar este amor Que hoy me roba la calma Que hoy me roba la calma Oh maldición Oh maldición Oh maldición Castigo es Hablándole Hablándole al corazón Que mis quebrantos Contándole de mi amor La triste historia La triste historia Le dije que la quería Tanto y tanto Y que Su nombre por siempre Guardo en mi memoria Mi delito mayor Mi delito mayor fue quererte Y seguirte quererte Y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre En el fondo de mi alma Y tener que llevar este amor Que hoy me roba la calma Oh maldición Oh maldición Oh maldición Oh maldición Castigo es Hablándole al corazón De mis quebrantos Contándole de mi amor La triste historia La triste historia Le dije que la quería Tanto y tanto Y que Su nombre por siempre Guardo en mi memoria En una noche fría Me diste tu cariño Es como un milagro De un beso, de un beso De un beso en agonía Eres lo que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca Que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa De mi corazón Sufro porque te quiero Y olvidarte no puedo Porque me juraste Porque me juraste Brindarme un cariño Para darme una vez Porque yo te quiero Te más olvidaría Los besos de tu boca Tu boca Que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa De mi corazón De mi corazón Música Últimamente Música 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 Es que nadie se ha muerto De amor Y el tiempo cura Todas las heridas Y si acaso El primero soy yo Sería un placer Por ti perder la vida Pero me has de perdonar Me es imposible evitar Tu despedida Música 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 No tengo derecho A pesar de lo mucho que te amo Y me duela perderte Lo que siempre has pedido de mi No puedo concederte Y aunque a diario te de recordar El consuelo que me ha de quedar Música Es que nadie se ha muerto De amor Y el tiempo cura Todas las heridas Música Y si acaso El primero soy yo Sería un placer Por ti perder la vida Pero me has de perdonar Pero me has de perdonar Me es imposible evitar Tu despedida Es que nadie se ha muerto de amor Y el tiempo cura Todas las heridas Y si acaso Si acaso El primero soy yo Sería un placer Por ti perder la vida Pero me has de perdonar Me es imposible evitar Toda esta herida 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 Toda esta herida